A ver, alguien me dijo armapedia. A ver, armapedia. Armapedia. A ver, ¿cómo fue el intento? A ver. Probablemente 20 millones de personas. Y sabes, eso es un poco... No dale pa' lanto porque todavía lo he visto mucho más. ...ales. Abordaremos temas como tácticas, armamento utilizado, distancias, el perfil del tirador, la reacción del servicio secreto y los comunicados oficiales de las agencias que investigan este atentado para ofrecerte un panorama completo y objetivo. Aunque no nos basamos en teorías conspirativas o meras suposiciones para este video, admito que sí hay aspectos que resultan bastante inusuales y que discutiremos más adelante. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con la explicación completa. En este año electoral 2024 para Estados Unidos, Donald Trump está nuevamente en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. En su gira por varias poblaciones y ciudades... Este canal yo ni siquiera sabía que existía y parece que sí está bueno. Armapedia. Voy a suscribir. No voy a quedar suscrito ahí porque tiene pinta. Vamos a ver. ...desde el país realiza mítines y pronuncia discursos para conectar con los votantes. El 13 de julio de 2024, a las 18.15 horas durante un mítin en el pequeño poblado de Butler, Pensilvania, Donald Trump fue blanco de un intento de asesinato. Este es un video del momento. Como puedes observar y escuchar en las imágenes, se efectuaron múltiples disparos. Durante el ataque, una bala rozó la parte superior de la oreja derecha del expresidente Trump, provocándole sangrado. No está muy claro si fue un roce o un fragmento, pero tú lo estás viendo. Hay sangre. Inmediatamente, agentes del servicio secreto intervinieron, protegiéndolo y evacuándolo de la escena. Consciente de que no había sufrido heridas graves, Trump, antes de salir, levantó el brazo hacia la multitud que respondió entonando cánticos de USA. Esta acción dejó una imagen impactante del momento. Yo aquí les digo una cosa. Yo creo que aquí el votante, el independiente, que no es republicano ni demócrata, ve algo. Porque como quiera que sea, sí se comportó de manera valiente Trump. O sea, le podemos achacar lo que te dé la gana, pero a un tipo que le acaban de rozar la oreja con una bala y que claramente lo querían eliminar, que levanta el puño y hace esta foto, es muy, muy, muy complicado que no lo veas como que está haciendo algo valiente, ¿sabes? Es muy complicado. Es bastante, bastante complicado. Y yo creo que la mayoría, sobre todo hombres, se van a sentir identificados con esto como Ah, mira, sí, este cabrón me cae mal, pero en el fondo es un tipo valiente, ¿sabes? Ok, me cae mal, pero huevos tiene. Y me gusta alguien con huevos. Ya está buena idea de que Putin haga lo que le dé la gana, ya está buena idea de que Netanyahu haga lo que le dé la gana, ya está buena idea de que... No, no, me gusta alguien con huevos, ¿sabes? Yo quiero que mi presidente sea alguien con huevos, que pueda sentarse a hablar con quien sea de frente. Y creo que mucha gente lo va a votar por eso. No obstante, el incidente fue verdaderamente trágico, con pérdidas humanas entre la audiencia del mítin. La víctima mortal fue identificada como Corey Comperator, un ex jefe de bomberos de Buffalo, Pensilvania, quien acababa de celebrar su 50 cumpleaños. La segunda víctima, David Dodge, de 57 años y residente de New Kensington, Pensilvania, se encuentra actualmente en condición estable tras haber sido herido en el evento. Y la tercera víctima, Jace Copenhaver, de 74 años, de Moons Township, Pensilvania, también se encuentra estable y sobrevivió al ataque. El agresor, identificado como Thomas Matthew Crooks, estaba posicionado en un tejado fuera del recinto ferial y fue neutralizado por francotiradores del servicio secreto. Ya profundizaremos tanto en el perfil del atacante como en la actuación de los agentes del servicio secreto, ya que ambos aspectos son cruciales para comprender la magnitud y las implicaciones de este atentado. Como mencioné anteriormente, es crucial analizar este incidente. Estas eran las imágenes que yo les decía. Tú no te preparas algo así, ¿sabes? La diferencia fue de tener la cabeza así a tenerla así o no. La diferencia es mirar a la pantalla. La diferencia es quién miró a la pantalla que había. Esa es la única diferencia. Un saludo, bro. No sé si tú te la jugarías, pero yo no me la juego a una cosa así, ¿sabes? Yo no me la juego. No sé cómo si ustedes se la jugarían. Yo no. Yo no. Tiene que ser... No. Yo creo que no existe persona en el mundo que pueda hacer algo como esto. Porque es que depende literalmente de qué mueva la cabeza. No me parece. Desde múltiples perspectivas para obtener una comprensión más completa de lo ocurrido. A continuación, te presento un video del atentado capturado desde la perspectiva de la multitud, donde podrás ver el momento en que el tirador dispara y es neutralizado por un disparo del servicio secreto. Ahora, aquí tienes otra perspectiva del atentado, pero desde atrás. O sea, viendo la espalda de Donald Trump. Claro, tú te imaginas la gente que está viendo eso. Que el tipo aún así ahí está levantando la mano. Fight, fight, fight. Es que te la crees, ¿sabes? Te la crees. Ni en manos del mejor tirador de los naves me dejaría hacer algo así. No, no, no. Es aún más estúpido creer que fui tramado sabiendo que el tirador fue un adolescente. No, no, no. Es absurdo. O sea, no. Para mí, para mí. Ahora, si después me dicen, no, el verdadero tirador estaba en tal lado. Ya eso, bueno, si sale otra hipótesis, otra, es más complicado, ¿sabes? Pero hasta ahora, con lo que tenemos, no, fíjate, esto no fue planeado ni en pedo. Realmente, te muestro el instante exacto en que el tirador abrió fuego durante el mitin desde un techo. Sí, give me my shoes. Dame mis zapatos. Eso que me están poniendo ahí en los comentarios fue de verdad. Él pidió que le dieran los zapatos. Porque se le cayeron los zapatos y él dijo, deme mis zapatos. Sí, pero lo que digo, esa es una reacción también estúpida, absurda, que es la de, yo quiero seguir presentable incluso en estas condiciones. A mí me chupa un huevo, yo saco corriendo descalzo, ¿eh? A mí me chupa un huevo los zapatos en ese momento. Y sin embargo, es un tipo que dentro de él está tan, digamos, tan arraigado el tema de ir presentable con traje y corbata y zapatos y todo esto, que lo primero, se para y le dice, déjeme ponerme los zapatos, es lo primero que él dice. Y ahí te quedas así como diciendo, bro, está todo bien en casa. Porque tiene eso ya arraigado. Incluyendo las secuencias en las que fue abatido por el francotirador del servicio secreto. Y esta es la gente que tenía la perspectiva del chamaco. Ahora bien, es importante destacar un detalle crucial. Segundos antes de que Thomas Matthews Crooks abriera fuego, un agente de la policía local de Butler había ascendido por la escalera hacia el tejado donde Crooks estaba tumbado en posición de cúbito prono. El policía está investigando un reporte sobre un individuo sospechoso posiblemente armado en ese lugar. Sin embargo, al ser apuntado con el rifle por Crooks, el agente de policía cayó de la escalera y casi de inmediato Crooks comenzó a disparar hacia el... Esto también lo leí. Un policía que iba a subir, no sé si esto será verdad o mentira, pero está así. Se sube al tejado por las escaleras a ver y el chamaco la apunta. El policía parece que se tira rápido para que no le pueda disparar. Entonces el chamaco vuelve a tomar blanco y dispara. El mitin y hacia Donald Trump. Este detalle es importantísimo. Crooks fue abatido por francotiradores del servicio secreto unos 10 a 12 segundos después de comenzar a abrir fuego. Los testigos declararon a la BBC y a la CBS que el hombre armado fue visto subiendo el tejado de un edificio situado fuera del recinto ferial y que se intentó avisar a las fuerzas del orden durante varios minutos antes de que se produjera el tiroteo. Ahora bien, vayamos a otras cosas. Yo no soy un experto en detalles de protección ejecutiva. Y esto también. Intentaron avisar antes de... Esto también se sabe ya. Minutos antes. Intentaron avisar. Supongo que también como hay varios cuerpos de ejército ahí alrededor, uno puede decir, bueno, es que no sé si es de los míos o no. ¿Cómo sé si es de los míos o no? Debe ser complicado. Pero es que esto tiene que estar todo coordinado. Y ahí tenía que haber alguien. Pero tengo conocimientos básicos sobre armas de fuego que me permiten hacer ciertas observaciones. Basándome en datos satelitales y la imagen que puedes ver en pantalla ahora mismo, los disparos hacia Donald Trump aparentemente se realizaron desde una distancia de aproximadamente 153 metros. Si deseas verificar esa información por ti mismo, la ubicación exacta que puedes buscar en cualquier ejecutivo... Aquí estaban diciendo 125, pero si este chamaco lo calculó así y dice que son 155, pues... Ese es aproximadamente las coordenadas que ves en pantalla. En la escena del crimen, se observó que el tirador utilizó un rifle tipo AR-15, aunque no se ha especificado el modelo exacto ni si estaba equipado con una mira óptica. Sin embargo, permíteme señalar que, en mi opinión, Thomas Crookes no era un tirador experto ni algo por el estilo. Además, es importante... Ahí sí, no, te... no. Un chamaco de 20 años que su padre maneja armas aquí sí es un tirador experto, te lo puedo asegurar. Aquí en Estados Unidos sí, aquí en Estados Unidos sí. No es un francotirador del ejército ni nada de eso, pero te aseguro que sí saben tirar. Yo he tirado con AR-15 aquí. Evidentemente, no eres un especialista, pero tirar en larga sabes tirar, sabes tirar. Antes de mencionar que el disparo realizado no fue especialmente difícil ni algo fuera de lo común. No fue un tiro de leyenda o algo por el estilo. Pero considerando que la distancia del tiro fue de unos 153 metros y que las banderas ondeando mientras Trump hablaba indicaban un viento leve... Sí, no hay viento prácticamente. ...ve velocidades entre 6.4 y 11.2 kilómetros por hora correspondientes a una escala de Beaufort de 2. Este fue un tiro bastante sencillo. No el más fácil, claro, pero incluso yo y otros consideraríamos de nivel principiante. Piénsalo. Este disparo se efectuó contra un objetivo humano completamente estático a 153 metros. Una tarea que una persona con nociones básicas de tiro podrá realizar exitosamente. Considerando que un rifle tipo AR-15 típicamente utiliza un cartucho de 5.56 milímetros y tiende a desviarse aproximadamente 2.79 centímetros a 91 metros de distancia y 12.7 centímetros a 182 metros de distancia, la desviación en este caso sería de alrededor de 5.5 centímetros. Como mencioné, incluso con un entrenamiento básico, una persona debería ser capaz de acertar un blanco del tamaño de un hombre a esa distancia, teniendo en cuenta la deriva del viento, incluso con un rifle sin óptica especial. Hasta ahora no sabemos si el rifle utilizado tenía una mira óptica, pero esto podría ser casi irrelevante si el arma no estaba adecuadamente calibrada, lo que en inglés se denomina como zero. Este es un punto crucial que vale... Es difícil que no esté calibrada tampoco. Es muy difícil porque aquí la gente que va a campos de tiro calibran todo el tiempo, ¿sabes? Es difícil que no estuviera calibrada. Muy, muy, muy complicado que no estuviera calibrada. La pena explicar. Los rifles, al sacarlos de la caja por primera vez, generalmente no están listos para un uso preciso o a distancias largas. Necesitan ser puestos a cero o zero. Un proceso que implica ajustar las miras a una distancia específica para asegurar que la vale impacte exactamente en el centro del objetivo a esa distancia. De hecho, tengo amigos que tienen, por ejemplo, mirillas de esa que cuesta... La de Karel creo que cuesta como... No sé si 800 dólares o una cosa así. Y no es de las mirillas más caras que hay. 800, 1200, algo de eso me dijo. Solo la mirilla. Es una mirilla de esa que es una barbaridad que la puedes calibrar de una manera espectacular. No sé lo que él estaba utilizando, pues no tengo ni idea. Pero sí tengo amigos que tienen armas y... Y tienen... Tienen muy buenas armas. Tienen muy buenas armas. Si un rifle no está correctamente puesto a cero, no será preciso. Si la mayor parte de la experiencia de un tirador proviene de los videojuegos, podrían no comprender el proceso de calibración de un rifle. Y no es que sea un tema extremadamente complicado o algo por el estilo, pero sí requiere un entendimiento previo y una adecuada explicación. En el evento estarán desplegados dos equipos de francotiradores del servicio secreto. Ambos posicionados... Eso aquí lo tiene clarísimo. Yo te diría que prácticamente cualquiera. Cualquiera que vaya y tire. Prácticamente cualquiera. Eso sí lo tienen claro. Se los digo. ...dejados a la derecha del podio, lo que les proporcionaba una vista amplia del área. Por su parte, el equipo 2, caracterizado por usar gorras de béisbol negro... ¿Pero qué tan a favor estás en la segunda? 100% a favor. 300% a favor. 300%. ...estaba inicialmente de espaldas al tirador. Ante la emergencia, tuvieron que reajustar rápidamente su posición para enfrentar la amenaza directamente de frente. Por otro lado, el equipo 1, reconocible por sus sombreros completos negros, se encontraba inicialmente de frente al tirador. Fue este equipo, específicamente el ubicado más hacia la zona sur, el que logró neutralizar al tirador, pero el que es criticado por no actuar con la velocidad de respuesta suficiente. Hay que esperar a que las élites le pasen información privilegiada a Mr. Tartaria para que nos diga qué pasó. Ojalá también descubra la verdad sobre el sabotaje anual. Conforme emergen nuevas imágenes del incidente, se fortalece la hipótesis de que el par de francotiradores del servicio secreto posicionados más al sur... Por cierto, este video está buenísimo. Muy, muy buen trabajo. Me gusta a pila este video. Está muy bueno. ...fueron los responsables de neutralizar al tirador en Butler, Pensil. Y hay gente que se está burlando ahí. Espera, celebrito, no sé qué. Te está explicando cosas que sí es importante de saber, ¿sabes? Está muy bueno. Está muy completo. Un análisis LIDAR revela que el equipo ubicado al norte, o sea, el equipo que podríamos identificar como el 2, enfrentaba obstrucciones visuales debido a árboles y follaje. Por otro lado, el analista en OSINT, Oliver Alexander, acertó en su evaluación. Si el tirador se hubiese desplazado solo unos cuantos centímetros o un metro hacia su izquierda, la densa cobertura de árboles podría haberlo ocultado completamente de la vista de ambos equipos de francotiradores, proporcionándole una oportunidad de disparo casi directo hacia Trump. Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Que existiera, que el equipo secreto se deje un punto ciego para que pueda tirar sin ser descubierto, esto no lo sabía y no tiene ningún sentido. No... no tiene ningún sentido, man. Que lo vieran. Sin embargo, como hemos mencionado, el tirador no poseía habilidades de francotirador avanzadas y, por supuesto, no anticipó esto. Solo como dato extra y para que no te quedes con la duda, el rifle que utilizaron los francotiradores del servicio secreto que abatieron a Crooks era un MK13 equipado con una óptica Nightforce Attacker, un vivo de AccuShot Atlas BT10 para estabilidad en diversos terrenos y un trípode Really Right Stuff con cabeza esférica Anvil para ajustes rápidos de ángulo. Además, los spotters de los francotiradores estaban usando un telemetro Ambition Technology Mars para mediciones precisas de distancia y binoculares Steiner M1580 que... O sea, que literalmente no te vas a salvar cuando esa gente te tiró. ...proporcionan una visión clara y detallada a largas distancias. También es crucial mencionar que tras el tiroteo y el inicio de las investigaciones en el área, se descubrió que Thomas... Te van a reventar con esas armas. ...Matthew Crooks tenía artefactos explosivos en su coche, el cual estaba estacionado cerca del lugar del meeting de Trump en Butler, Pensilvania. Pero profundicemos en la figura del tirador. El FBI ya identificó oficialmente a Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de edad de Bethel Park, Pensilvania. Hasta el momento no se ha determinado un motivo claro de sus intenciones y la investigación continúa. Según KDK ATV, Crooks se graduó de la escuela Bethel Park en 2022 y según la BBC había estado trabajando en un hogar de ancianos local desde entonces. La oficina del FBI en Pittsburgh informó que Crooks no tenía antecedentes penales y no estaba en el radar de ninguna agencia de seguridad. Tampoco hay indicios de que estuviera atravesando una crisis de salud mental o algo por el estilo. Pero un detalle muy intrigante es que los registros de la Comisión Federal Electoral Estadounidense indican que Crooks realiza una única donación de 15 dólares al Liberal Progressive Turnout Project PAC el día que el presidente... Claro, lo que está raro es que esté de alguna manera con el Partido Republicano y por otro lado las donaciones las hace a los demócratas. Es muy raro, es raro. Joe Biden tomó posesión en enero de 2021. Curiosamente se registró como republicano en septiembre de ese mismo año, lo que añade un elemento de complejidad y confusión a su perfil. Y no estoy diciendo que esto nos da la respuesta, pero definitivamente es lo que se conoce como una pista en un caso criminal. El padre de Crooks, Matthew Crooks, declaró a CNN que estaba tratando de comprender qué demonios está pasando y expresó su disposición a cooperar con las autoridades. Se reveló que el rifle AR-15 utilizado en el tiroteo fue comprado por el padre de Crooks aproximadamente seis meses antes del incidente. Un excompañero de escuela relató que Thomas Crooks había sufrido acoso escolar extremo casi diariamente, tanto por su apariencia como por su personalidad, lo que podría aportar más matices a su perfil. Y un dato curioso que prácticamente nadie está hablando es esta imagen captada por cámaras de seguridad y que muestran a Thomas Crooks, pero lo interesante es su camisa. Para quienes son amantes de las armas reconocen que esa emergencia es del canal Demolition Ranch, el canal de armas en YouTube más grande de todos. En esta imagen que ves en pantalla se puede observar claramente las letras EM en el pecho de la camiseta de Crooks, que son pertenecientes a la palabra Demolicia del canal Demolition Ranch. Mira, aquí hay una imagen de la mercancía en línea. Aquí hay algo interesante. Los demócratas, una de las cosas que quieren hacer desde hace muchísimo tiempo es eliminar la segunda enmienda. Quieren dejar a Estados Unidos sin armas. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Es bastante, bastante interesante. No hay que... O sea, claramente este chamaco sabía lo que estaba haciendo. También quiero que tengan eso en cuenta. Muy claramente. Un genio para ver qué es la camisa de Demolition Ranch. Evidentemente, Matt Carriker, dueño del canal Demolition Ranch, no tiene relación alguna con el atentado. Sin embargo, este pequeño pero significativo detalle de la camisa, sugiere que Crooks probablemente era un entusiasta de las armas. De hecho, Matt Carriker expresó su consternación en Instagram con un post que decía What the hell? ¿Qué demonios? Tan solo unas horas después del tiroteo, el FBI, quien estaba realizando las investigaciones, calificó oficialmente el tiroteo de Pensilvania como un atentado contra el expresidente y candidato a la presidencia, Donald Trump, pero también lo catalogó como acto de terror doméstico. Los elementos clave de la investigación, como el teléfono encontrado en el cuerpo de Thomas Matthew Crooks y el rifle AR-15 calibre .5-56 que utilizó durante el intento de asesinato han sido enviados al laboratorio del FBI en Cuántico, Virginia. Esto para un análisis exhaustivo. Este procedimiento es crucial, ya que proporcionará valiosa información sobre las intenciones y el perfil psicológico de Thomas Crooks. También es crucial analizar la actuación del servicio secreto durante... Mamita. Bueno, 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 bueno. Quiero, quiero... A ver. ...este atentado. Aunque lograron neutralizar a Crooks al final, no escaparon de severas críticas por su reacción tardía y por no anticipar ataques de este tipo. La preocupación pública está completamente justificada. Resulta sorprendente que no se hayan evaluado adecuadamente las potenciales posiciones de disparo en techos cercanos a menos de 200 metros del presidente. Además, resulta preocupante que no se detectara a tiempo a un joven con un rifle ascendiendo por una escalera hacia una posición de tiro cuando ya habían recibido denuncias de parte de la audiencia y aún más crítico es que francotiradores del servicio secreto, que se supone son considerados entre los mejores de todo el planeta, no neutralizarán a Crooks en el momento exacto en que su dedo tocó el disparador del rifle. Ahí lo que dice es que hay tiempo de sobra para eliminarlo. Ahí como se acomoda todo. La gente avisando, la gente. Está en el techo, está en el techo. Está en el techo. De lugar a dudas, las medidas de seguridad pudieron haber sido mucho más rigurosas, tomando en cuenta quién estaban protegiendo. Crooks debería haber sido interceptado tan pronto como tomó su rifle y tan pronto como comenzó a subir hacia el tejado. Expertos en protección han señalado que la principal falla en este incidente fue la falta de comunicación efectiva entre la policía local. Hay gente que está poniendo por ahí, lo revendieron, es obvio. Yo creo que también pueden existir errores humanos. Pero coño, es que son errores muy, sabes, son errores muy básicos. La policía estatal y el servicio secreto, así como sus francotiradores, lo que contribuyó al grave intento de asesinato al expresidente Donald Trump. Los republicanos de la Cámara de Representantes han solicitado que Kim Chetel, la directora del servicio secreto, esta señora es la que les digo que puso una taza de cubo para mujeres. Parezca ante el Congreso para responder por las deficiencias en la actuación del servicio secreto durante el incidente en Pensilvania. Creo que agarró en 2022, si no me equivoco. Giraldi, exoficial de Inteligencia Militar y Operaciones de la CIA, en una entrevista con Sputnik dijo lo siguiente. Durante más de 20 años he seguido de cerca el desempeño del servicio secreto en detalles de protección en embajadas y durante visitas de congresistas y otros altos funcionarios. Y siempre ha sido excelente, explicó Giraldi. Esto hay que ponerlo en cámara lenta. Soy machista, gente. Lo siento, sí. Si quieren decirme lo que sea, soy machista para estas cosas. Soy machista. Echen el pase. Los funcionarios. Y... Déjame quitarle el audio, espérate. Esta, ¿qué hace con la pistola? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿La deja afuera? ¿Aquella qué hace? ¿Mover el pelo? ¿Qué hace? Parece que... Es como que está en una película, ¿viste? Lo mío es mover el pelo. Mover el pelo, coso. Mover el pelo, que es lo importante aquí. Y que la gente ve qué hace. Mírala, 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 mírala. Y la otra, a ver si ahora encuentra... A ver si ahora encuentra dónde guardar la pistola, por favor, señora. Ah, mira, ahora la encontró. Aquí, mover el pelo, que es lo importante. Mujer el pelo. Mamita, boludo. Parece un paripelo que están haciendo ahí, bro. Parece un paripelo. Pero bueno, soy yo que soy machista, ¿eh? También se los digo así. También soy machista. Soy recontra machista, pero bueno. Y bueno, finalmente, por favor, mis hermanos, evíten ser parte de aquellos que difunden desinformación y sostienen que todo fue un montaje. Os inventan teorías conspirativas sin pies, ni cabeza, ni sustento probable. Entiendo que haya teorías que puedan tener cierta. Parece cosa de MR Tartaria, pero creo que sí fue orquestado. Debió ser por los demócratas, ya que la protección va proporcionada por la administración actual. Poner agentes... Pero igual... ...desorganizados. Y sobre todo esas mujeres que se ve que no pueden ni correr un kilómetro sin ser. No, pero me cuesta. Es que el prestigio de ellos está en juego también. El prestigio de esta gente que estaba ahí, de los que estaban a cargo... Me cuesta, me cuesta. También está en juego, bro. Está en juego. Entonces, uff... Me cuesta pensar que fue orquestado. Siéndote sincero, me cuesta mucho, mucho, mucho. Pero muchísimo. De verdad. Pero da.